El Salvador es un referente en materia de seguridad en Latinoamérica. Queremos ver a los delincuentes besando la tierra contra el piso. La alcaldesa de Guayaquil exhortó al presidente ecuatoriano Guillermo Lazo a ejecutar las mismas medidas que se implementan en El Salvador para combatir la delincuencia que se ha desbordado en ese país sudamericano. Hay países como El Salvador cuyo presidente, pese a las protestas de los representantes de los derechos humanos, que protegían a los delincuentes y no a las víctimas. Los dejó sin comida, sin salir al sol, y les declaró la guerra y atrapa miles permanentemente. Dejó de temblar y buscar culpables y actuó con valor y carácter. Siempre en Sudamérica, en Perú también el ministro del Interior destacó el trabajo del gobierno del presidente Nayib Bukele al declarar la guerra contra pandillas y lograr una disminución drástica en delitos. Lo que ha hecho Bukele hay que rescatarlo en el punto de que muchos gobiernos pasaron y decían que era imposible resolver el tema de las maras. Y hacían estudios tras estudios tras estudios y señalaban de información de qué hacer, qué no hacer. En ciudades principales de Perú y también de Chile han sido implementados estados de excepción ante la situación de inseguridad. También en República Dominicana, la lucha contra la delincuencia que lidera el presidente Nayib Bukele se toma como ejemplo. De hecho, el presidente del Partido Demócrata Dominicano, Ciprián Reyes, afirma que en un eventual gobierno aplicará el método del presidente Nayib Bukele. Edgar Jurado. Noticiero El Salvador.